porque sólo tú Jesús mereces todo de mí porque tú eres fiel hoy en esa noche Jesús hago un acto de fe aquí a tus pies porque es un acto de fe Jesús creer que estás ahí porque estás vivo porque estás presente porque estás ahí sólo somos tú y yo Jesús es un acto de fe estar aquí hoy lo proclamo hoy lo canto te alabo y te bendigo Jesús porque eres grande porque eres poderoso es un acto de fe el estar arrodillado con las manos levantadas adorándote Señor es un acto de fe el mirarte en esa hostia el mirarte tan precioso y saber que en ti yo puedo confiar es un acto de fe creer que estás presente que no eres sólo un recuerdo que eres Jesús que estás ahí es un acto de fe creer que estás presente que no eres sólo un recuerdo que eres Jesús que vas ahí es un acto de fe creer que eres Jesús y levanto mis manos a ti Jesús porque hago un acto de fe en esta noche a ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, a ti el poder Jesús es un acto de fe el estar arrodillado con las manos levantadas adorándote Señor es un acto de fe el mirarte tan precioso y saber que en ti yo puedo confiar es un acto de fe creer que estás presente que no eres sólo un recuerdo que eres Jesús que estás ahí es un acto de fe creer que eres Jesús que estás presente que eres Jesús que eres Jesús que eres tú Jesús y es un acto de fe creer que estás presente que eres Jesús que estás ahí es un acto de fe creer que estás presente que no eres sólo un recuerdo que eres Jesús que estás ahí es un acto de fe creer que estás presente que eres Jesús que estás presente que eres Jesús que estás ahí Amén.